¿Cuál será mi camino? ¿Cuál será mi camino? ¿Qué será mi destino? ¿A dónde llegaré? ¿Con quién estaré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde moriré? ¿A dónde llegaré? ¿Con quién estaré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde moriré? Ahora que voy Sin rumbo Con las calles Voy caminando Y me pregunto ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde llegaré? ¿Dónde moriré? ¿Cuál será mi camino? ¿Qué será mi destino? ¿Cuál será mi camino? ¿Qué será mi destino? ¿A dónde llegaré? ¿Con quién estaré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde moriré? ¿A dónde llegaré? ¿Con quién estaré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde moriré? ¿Qué será mi pobre destino? ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? No soporto este sufrimiento Al pensar que tú no estás conmigo ¿Qué será mi pobre destino? ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? No soporto este sufrimiento Al pensar que tú no estás conmigo ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Oye! ¡Sí! ¡Y nos vamos para la paz Bolivia! ¡Sí! ¡Así! ¡Cómo se baila! ¡Eta Articona Chata! ¡Por la 28 de agosto! ¡Es a Nuri! ¡Vamos Víctor Mamani! ¡Sí! ¡Así! ¡A ver chicas! ¡A ver chicas! ¡Que encanta y encanta! ¡Sí! ¡Que lucha de amor! ¡Chicas! ¡Un grito para luchir! ¡Sí! ¡A ver chicas!